Música Ciega en las puertas de una cara Pánsame con otra por el frente Grítame que no la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelve a decir que no me quede Manda que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de sentir que necesito Música Ya no sé Que aunque llore Que tirate y flore No vas a volver Ya no sé Pero mi corazón cubrió No se lo aguantó Y ahora no sé Que aunque tú no me guiaras Lo siempre recolgaré Y mírame Que aunque te estirate y flore Me arrastre y te flore No vas a volver Música 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 Yo no sé, y aunque llore, espira que implore, no vas a volver, yo no sé, pero mi corazón, como diálogos, se lo puedo entender. Ya no sé, y aunque tú no me quieras, yo siempre te recuidaré, espírame, y aunque espira te llore, te ruega y te implore. No vas a volver.